Todavia hay gente bella de la iglesia que mientras Dios se esta acercando a ellos esta al metro de la vacacion diciendo ay no tengo miedo, ay yo no fui a la iglesia pentecostal y allí como grita aleluya y allí como grita gloria y eso me da asunto y yo vi a alguien con los ojos cerrados y se leñaba asi, eso era eso será que tenga un espíritu, será que tiene algo por dentro, quizás tenga razón, tiene algo por dentro y posiblemente sea un espíritu, pero no es una fuerza, no es un demonio es que tiene el Espíritu Santo de Dios, aleluya a la persona de la vida dice la vida que ante su presencia la tierra tiembla, imagínate nosotros aleluya decía el cántico yo lo canto en pie ¿por qué? porque a veces estamos dentro de una embarcación nuestra barca está en medio de un mar que se llama la vida y Jesús tanto como la cercancia a nosotros está emocionado por bendecirnos se está acercando a nuestra barca y mientras muchos amorosos estamos aquí dentro mientras muchos santificados estamos aquí orando mientras otros con mayor revelación espiritual estamos orando en diferentes sitios del mundo Dios está buscando un Pedro que se atreva a salir de la barca y hacer lo que otros no se atreven a hacer que vayan a los de ambulantes, que se metan a los hospitalillos que prediquen en el temerio de los cultos que vayan a los pasajeros a los don Pedro en el Papaguana potente aleluya si toda la iglesia fuera Juan estuvo del momento de toda la barca y dieron que venga a los hermanos que estoy loco por apretarlos y amarlos Pero vamos a predicar allá por toda esa valentía Vamos a compartir la palabra Ay no, eso es asunto Pero vamos de día porque de noche es un peligro ¿Cuánto sabe de lo que le estoy hablando? No, no, pero vamos Vamos a compartir la palabra Por las calles Por las calles Pero vamos a compartir la clase de las bases públicas de todo el mundo Vamos a compartir la clase Yo me quedo en una esquina Ahora todos vayan, vayan Pero que bueno que Dios a través de la historia Levanta a Juan Pero también levanta Aleluya 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 Hay muchas predicaciones dentro de nuestra iglesia Que está dirigida a los muertos Hablamos de adoración Hablamos de oración Y hablamos de vidas profundas Pero muy pocas predicaciones Van dirigidas a los pelos de esta época Es más, déjeme decirlo un poquito más Casi siempre estamos acostumbrados A cambiar los pelos Amén 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 Dicimos a los pelos Tú tienes que cambiar Gracias a Dios Se cae este el tuyo Y te va Sí, no te aseguro Si El problema no ha tenido desde su equipo Este cae este el tuyo Te va a tener el problema Problemas tengo Con la vida por el bocón Las mejores pelas Las cogí yo por el bocón Mi hermano me dio el bocón por un lecho Y tú le preguntabas a mi mamá Y le decía El mejor es Tito El hermano mayor Pero mami yo sí Yo voy a la iglesia todos los días Voy a dar el mejor es Tito ¿Por qué? Es que Tito es humilde Cuando yo lo regalo Y se queda callado Pero tú Aleluya Bendita boca Aleluya ¿Cuándo sabes de lo que decía ahora? Amén Como por el bocón Siempre estamos peleando Por el bocón Siempre tenemos problemas en casa Y tenemos problemas en la calle Por el bocón Nadie quiere salir con nosotros Porque siempre estamos hablando No podemos controlar el temperamento Que Dios nos dio Y entonces vamos a la iglesia Y nos dicen Tienes que cambiar Tienes que callarte la boca Tienes que ser otro que no eres Yo quisiera que toda la iglesia fuera Juan Es más fácil para apoyar los Juanes Que los pedos Pero cuando Jesús fue a llamar A pescadores de los hombres Él no solamente buscó los Juanes También buscó los pedos Dijo yo necesito a Juan para acomodar las redes Yo necesito a Juan para que me organice los peces De ir con la balda Pero yo necesito un pedo Que se atreva todavía a buscar a muerda Que se atreva sobre las aguas Que diga lo peor que no se acorde a decir Para que la iglesia Los Juanes se sientan y adoran Pero los pedos Padre mapean Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Los Juanes predican lindo En el público Pero se hacen un mocho Cuando salen a la calle Los Juanes A su nombre ¿Quién fue? Cristo Los Juanes somos increíbles Le dieron un micrófono y los Juanes somos Somos Juanes Nos reclutamos Los Juanes Los Juanes somos increíbles Pero los pedos Los pedos son trajados Los pedos Ustedes díganme que no van a hacer Que yo voy Los pedos dicen ¿Cuál es la próxima visión del iglesia? Vamos a meterle más Los pedos dicen ¿Cuál es el próximo trajado? Aquí está Los pedos trabajan Los pedos sudan Eso es Gloria a Dios Aleluya Ay yo no sé Yo veo muchos Juanes Que se quieren cambiar a Pedro Por esta predicación De esta mañana No se me pongan problemático Ponganseme valiente Porque el reino de los cielos Es el fuerte Y sobre los valientes ¡Vamos a alcanzar! ¡Vamos a alcanzar! ¡Tenemos un poquito de paz! ¡Pero hoy se les pierda ¡Vamos a las razones! ¡Acerra la vida! ¡Acerra la vida! Un pedo que muchas veces No piensa pero responde Un pedo que muchas veces No razona pero merece Un pedo que muchas veces Dice Yo no sé qué es esto De caminar sobre las aguas Pero mientras otro Se queda dentro de la barca Yo voy a hacer lo que Hombre ninguno ha podido hacer Yo voy a caminar Yo voy a caminar Yo voy a caminar Yo voy a caminar delante Aleluya Yo vuelvo a hablar con Pedro Que todavía están caminando Donde otros se rindieron Yo vuelvo a hablar con Pedro Que todavía siguen mirando adelante Donde estos miraron atrás Quizás tú fuiste Un valiente en la calle Y quizás fuiste Un drago en el mundo Pero te invito A hacer un pedo para Dios El drago Para la obra De nuestro Señor En la calle Vamos a comenzar Alian No sé si ¿Vengan? Él mismo Pedro Se van a sacar saca una espada y corta una oreja a un soldado le tiró para el cuello el soldado trató de esquivar y le voló una oreja pero cuando Pedro estaba cortando oreja ¿dónde estamos los demás? patita el discípulo amado se olvidó del pecho y Pedro iba a decir Juan el ojo el ojo el ojo del lado que cuando otros no hacen nada yo no les voy a hablar porque era correcto Jesús no necesitaba defensa bueno cuando Judas se aparece y le dice ¿quién es ese Jesús que me dijo a arrestar? y Jesús dice yo soy todo el mundo cayó para atrás Jesús no necesitaba defensa bueno Jesús lo tomaron una vez al otro así por el brazo y lo jalaron hasta el destiladero hasta un barranco y lo iban a tirar por allí por las palabras que platicaban ¿saben qué pasó? cuando llegaron así a la fina del tabarco Jesús los miró abrieron camino y pasó por el medio de ellos lo iban a matar lo iban a matar y Jesús tranquilo me imagino que Jesús decía ay así que existe la estrella de Dios mientras lo llevaba ahora es que lo vamos a matar ahora lo vamos a tirar por este barranco y Jesús tranquilo cuando llegaron al borde del barranco y lo iban a tirar algo pasó en la piel todo el mundo se quedó mirando y Jesús le dijo adiós yo no perdí y ya tú 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 ¿por qué? porque no había llegado su hora porque él no estaba listo para morir él no iba a morir porque una multitud lo tirara por un barranco él iba a morir en la fruta del calvario su propósito estaba definido en la palabra de Dios pero la impulsividad de Pedro estaba allí pero no era problemático Dios bendiga a los problemáticos Dios bendiga a los problemáticos es que ya me hice demasiado más duro pero no me hace yo le estaba allí sacó la espada y tumbó una oveja cuando quería acercar un cuello ¿alguna vez has querido acercar el cuello a ti? y te has sentido más que toda la vez se le hace más que la ovejita eso te lo jose nada más y se la dejo con él Dios bendiga a los perdidos están emocionados hay muchos emocionados en este mensaje dice me gusta la frijita dice me gusta ese pastor me pierde me pierde hay esposos que le están diciendo a la esposa viste entonces es como Pedro como la mujer de la opción femenina pero eres un Pedro con peluca entonces siempre tenemos Pedro dentro de la iglesia siempre habrá conflictos dentro de la iglesia siempre habrá situaciones difíciles dentro de la iglesia pero los Pedro son necesarios dentro de la iglesia Jesús muere en la cruz del Calvario resucita al tercer día y sale al encuentro de su piscina cuando va a buscar a Pedro después de que Pedro lo negó después de que lloró amargamente ¿sabe donde Pedro regresó? a pescar Pedro dijo mi esperanza está muerta en una cruz aun cuando la gente dice que resucitó todavía no lo hemos visto Pedro dijo yo sé que yo quería liberación de Israel pero ahora el libertador que yo creía que venía a liberar con el imperio romano ahora está muerto en una cruz ahora está en una tumba hay firmes y comentarios de que resucitó pero yo lo único que sé hacer es pescar el único que vio potencial en mí fue Jesús la gente decía esto es un pescador impulsivo esto es lo único que sirve para levantar espada y pelear el único que vio potencial de cambio en mí fue Jesús el único que me dio a seguirlo fue Jesús ahora Jesús está muerto mi esperanza está muerta ¿a dónde yo voy a ir? vuelvo para ver a pescar estoy en una embarcación y Pedro vuelve a pescar y Pedro como al principio toma las redes y las lamas al mar cuando las alas no hay nada vuelve las gansas para ver cuando las alas allí no hay de momento un hombre aparece en la orilla del mar y desde lejos le dice ¿qué ustedes hacen allí? estamos pescando pero no hemos encontrado oyeron la voz de ese hombre pero Pedro no lo reconoció oyeron la voz de ese hombre pero los otros discípulos no lo reconocieron el único que reconoció desde lejos la voz de Jesús fue Juan por eso son necesarios los Juan amén amén